¿Qué hace loco? Bueno seguimos con Kiritu, seguimos con Kiritu. Vamos que quiero jugar loco. A ver si nos puede dar un poco más de libertad este juego de una vez por todas. Creo que de las 10 horas que estamos jugando fue el diálogo más rápido. La estamos invitando a estas chicas que son como nuestras ayudantes a hacer una misión afuera. Fuera de todo este territorio. Bueno ahora 5 minutos, 5 años de video. ¡Oh! ¿Qué pasó? Me encanta que haya algo que me diga dónde tengo que ir. Es lo mejor. Uff. Bueno. Perdón que tengo una voz de macho alfa, ¿no? Pero recién me levanto de dormir, loco. Son las 8 de la mañana. Y nada. Me gusta grabar tempranito. ¿De verdad que grabo a cualquier hora? Menos de noche. De noche no. De noche me pinta mucho el sueño, loco. Y me da una bronca dormirme de noche temprana, señal de que estoy hecho mierda. Tengo que... Tengo que... Me encantaría que... Bueno, más de una vez me he quedado 5 o 6 de la mañana jugando la play. Claro, al otro día me levanto toda la tarde, más o menos. Se me va toda la mañana la goma. Gracias. Cha está listo. ¿Qué pasa? ¿Esto se puede matar? ¿Qué nivel son? 21 Yo soy nivel 15 Yo soy nivel 15 porque no me dejan hacer otra cosa, loco A ver este ¿Se puede matar? Sí, estos son nivel 10 Dejame que los mate, loco Me la paso viendo video Dejame ser feliz Ya me puedo aguantar 5 horas de video ¿Qué pasa? ¿4? ¿Cómo está? ¿Estás bien? Gracias yo le doy al R1 y al L1 tirando habilidades como loco ¡Gracias por ver! 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 Tengo la mente hecha mierda O cada tanto escucho Choto o Kirito Que vos sabés que me parece Que lo busqué una vez Y significan cosas Y aparte es Choto con doble T Puta triste Tengo la mente qué tal sí es es si es entonces no la podían ni levantar ¿Qué es eso? 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 de decirle que no te vas escuchando una goma, dale, dale flaco, dale, dale, que quiero patar bichos ¿Qué es lo que te vas escuchando? 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Entonces tenía como una hija que en verdad era un programa de computadora. Era un... Sí, como un programa. Y se llevaba bien que dijo con los dueños de las cantinas, ¿no? De los bares. Y porque obviamente ellos siempre se juntaban en bares. Por lo menos en... ¿Cómo se llama? Bueno, hay uno que siempre se juntaban como en una taberna. Yo supongo que lo dijo por eso, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Muchas gracias! ¡Oye, Yuji! ¡Muchas gracias! Entonces, vamos a hablar de lo que nos hicimos en el jardín. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Kirito. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Kirito, Yuto! ¡Muchas gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. No, no. 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 No.